Oh, 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 en lo vaso Si lo pillen por la calle dice Si lo pillen por la disco dice Si lo pillen por el área dice Mamá, 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 mamá suelta Mamá, 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 mamá Dicen que está revuelta Tu quieres que te dé la cintura completa Quieres que te bailes, que te cabello Puta, puta, puta Puta, puta Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 rumba